Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el dirigente de los Tigres del Licee, los campeones nacionales, José Antonio Offerman. Offerman, una temporada al frente de los Tigres como campeones. ¿Algún momento de la temporada pasada? ¿Qué significa ahora una temporada completa con el Glorioso? Este año es la única diferencia que estoy comenzando desde el principio como manager, pero es la misma emoción, ya tengo bastante tiempo aquí con los Tigres del Licee y siempre es una emoción cuando llega un año nuevo donde uno trata de salir el año a competir. El conjunto de los Tigres del Licee tuvo sus problemas, iniciaron con un buen récord la temporada pasada, pero luego vinieron los problemas. ¿En qué se va a enfocar el Licee, el juego del Licee, en el picheo abridor, el picheo de relevo? ¿Ya tú tienes el plan definido? No, siempre que se juega bien es una combinación, hay que hacer cada cosita bien para que las cosas salgan bien. Ahí tiene que ver el picheo, tiene que ver la defensa como el bateo oportuno, así que es lo que vamos a tratar de hacer, de enfocarnos en que desde el principio de la temporada todo comience bastante bien y que cada uno de los muchachos esté en posición de aportar lo mejor de ellos. La posición número 6 estará con un campo corto, Elmer Reyes, nicaragüense. ¿Qué tú nos puedes decir? Y la segunda base también, dos posiciones que le ha dado problema al conjunto azul históricamente. Bueno, traemos dos jugadores importados en esa posición de muy buena calidad, jugadores que creo que nos han ayudado bastante porque la expectativa de ellos es que son jugadores de muy alto rendimiento y especialmente Reyes que es un señor de todo donde tiene muy buena mano y algo que nos va a ayudar bastante. Con respecto al cerrador del conjunto de los Tigres del Dicey, ¿ustedes irán otra vez con Jairo Asensio? ¿La condición de Jairo para abrir esta temporada? Bueno, Jairo me imagino que está en buena condición, él recientemente acaba de terminar en la liga que él está para los lados de Corea. Ahora, esperamos que él se integre lo más pronto posible y así como siempre todos saben en Jairo desde que llegó aquí el cerrador de este equipo, así que contaremos con él y mientras él no esté presente creo que tenemos material suficiente para usar cualquiera de los muchachos que tenemos. La posición 2 es otra de las posiciones que ustedes siempre han importado. Ustedes traerán un nuevo receptor y ¿cómo utilizarán a Miguel Olivo, el recién llegado? Sí, Olivo será de muy buena ayuda. Olivo es un veterano detrás de la goma que todos sabemos el talento que él tiene y creo que nos debe ayudar bastante. Traemos el receptor que jugará prácticamente todos los días, que es Solano, un jugador de muy buena calidad, un jugador que a la experiencia que él tiene detrás del plato nos va a ayudar bastante también. ¿Qué espera la Fanaticada Azul que tú le puedes decir para este torneo que arranca el 16? Bueno, como todos los años estamos preparándonos para darle el mejor aporte a nuestra Fanaticada, tener un año exitoso y tratar de disfrutar este año como lo disfrutamos el año pasado. Mis amigos, las palabras de José Antonio Offerman, el dirigente de los Tigres del 16. Para Pío Deportes, Juan Minaya.